Se define si Álvaro Uribe va a juicio o precluye el caso por fraude. Inicia la lectura del fallo en el que se define el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En las últimas horas, se inicia la lectura del fallo por parte del juez 41 penal del Circuito de Bogotá que definirá el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso que se adelanta en su contra. La lectura del fallo se realizará durante dos días, luego de recibir el expediente de manos de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación hizo la solicitud de preclusión del caso. A pesar de que la juez prohibió a las partes hablar públicamente sobre el proceso, varios expertos comentaron en el tiempo los escenarios que se pueden registrar cuando la juez culmina la lectura del fallo. El primero es que la juez acceda a la solicitud de preclusión de las dos conductas que se investigan, como lo ha solicitado ya en dos ocasiones el ente acusador o que pida la preclusión parcial de una sola, dijo el penalista Jesús Albeiro Yepes. Por su parte, el fiscal Javier Cárdenas insiste en la llamada anticipación de las conductas y la imposibilidad de desvincular la presunción de inocencia, un tema que rechazan las víctimas porque aseguran que sí hay evidencia de todo. Asimismo, otro jurista cercano al caso dijo que se presentó evidencia de que el expresidente no sabía que su abogado Diego Jadena había hecho desembolsos y ofrecimientos a los testigos para que se retractaran de sus testimonios en contra de él. En el caso de que la juez niegue la preclusión, Uribe sería automáticamente acusado y llevado a juicio. ¿Pero qué piensas tú sobre esto? Házmelo saber en la caja de comentarios. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro.